hola bienvenidos al canal simonuca con mosca voy a hacer un review de la caña gilumi streamdance metolius en número 3 de 8 pies lo que tengo acá al frente para hacer un poquito de historia y comparar son distintas cañas a que a lo largo de la historia gilumi se ha sacado y las tengo aquí porque quiero mostrarles algunas diferencias con la streamdance metolius que son estas tres cañas esta es la gilumi trilogy esta es streamdance metolius perdón y esta de más atrás gilumi streamdance whisper quick las acciones son muy similares por eso las quise poner aquí lamentablemente la gilumi streamdance metolius ya no se fabrica ahora bien la gilumi metolius streamdance se fabricó con dos acciones distintas existe la streamdance presentation que es la que yo les voy a mostrar y existe la streamdance highline speed que de acuerdo a su significado en inglés es una caña de acción más rápida las cañas que ven aquí son de acción media y gilumi cuando sacó la streamdance metolius indica que es una caña de acción media con rápida recuperación en esta serie la streamdance metolius ocupa entre dos y tres tipos de grafitos distintos actualmente la streamdance metolius presentation está descontinuada pero la pueden encontrar en ebay si es que la encuentran o de repente salen a la venta en aproximadamente 250 dólares en el modelo streamdance metolius se sacó en numeraciones de la 3 a la 6 existe bueno la 3 la 4 la 5 y la 6 el número 3 hay dos dimensiones o largos que son 7 y 8 pies después en número 4 tenemos de 8,6 y 9 pies en número 5 tenemos de 8,6 pies en número 6 de 9 pies y además sacó una línea spade en numeración 5,6 de 13 pies 4 pulgadas estas cañas en su momento bueno yo las he probado con varios carretes y si quieren mantenerse dentro la marca gilumi el carrete que las balancea bien son dos el Venture y el East Fork en 3,4 ambos y la diferencia entre el Venture y el East Fork es que el East Fork es Large Harbour y el Venture no pero encuentro que el Venture su color oro pálido queda muy bien con la caña lamentablemente todavía me arrepiento de haber vendido ese carrete tengo las tres cañas una al lado de la otra la trilogy la streamdance metolius presentation y la streamdance Whisper Creek hay una evolución en la funda creciendo como de terciopelo felpa cambio de verde a café y en la última iteración además la felpa o los pelitos son más finos que en las anteriores además el logo también cambio bueno esta caña la gilumi streamdance metolius fue mi primera caña con garantía de volvía que me compré y me costó dar el salto en el fondo como he comentado en otros lados cualquier caña sirve para pescar lo que pasa es que muchas veces afecta a la comodidad o afectan otro tipo de temas y a medida que uno paga más por una caña lo que va obteniendo son mejores materiales esencialmente además del grafito y la forma en que se construyen las resinas utilizadas muchas veces también lo que cambia son el hardware o los elementos con los que los construyen y eso obviamente la va encareciendo si se fijan la metolius streamdance tiene un real seat de aluminio sin embargo la Whisper Creek GLX tiene un real seat de madera lo que obviamente aumenta su precio las tres cañas como les dije para mí la acción es muy similar y por eso las tengo las tres me gusta mucho porque es una acción media que una vez que uno se acostumbra a ver su una acción rápida tiene un lanzamiento más relajado se flecta más hacia el medio y se siente muy bien cuando hay una trucha al otro lado de la línea todas las gilumis que ven acá tienen half reverses half well grip que es la forma en que se hace la empuñadura de la caña todas tienen un gancho para sujetar la mosca y de las tres yo diría que es uno de los colores que más me ha gustado de esta línea lamentablemente la caña que reemplazó a la streamdance metolius es la East Fork pero su color a mí no me gustó y como ya tengo esta caña obviamente para qué me voy a comprar una nube esta caña además del color oliva y tiene acentos dorados tiene un el primer pasador tiene un compuesto de cerámica y después el resto de los pasadores en vez de ser el clásico snake guide que es el que se afirma que es como una culebrita en donde se firma de ambos lados este tiene es sólo uno hasta salvo la punta la punta es la típica puntera de la mayoría de las cañas de pesca con mosca y como les decía es una de mis favoritas se ajusta bien con un carrete 3-4 de aproximadamente 3,5 onzas es una caña muy agradable a la vista con estos detalles lo que no tiene salvo ver sus cañas más modernas son puntos de alineación que si las tienen otras cañas o las últimas que han salido y una de las primeras fábricas que empezó a sacar ese tipo de cañas fue de tfo si se fijan además tiene un pequeño un detalle bastante simpático que es una ducha grabada en el real seat ahí se ve bien el real seat como comentaba es de aluminio el coche es grado A y los materiales son de alta calidad a mí esta caña me ha salido súper buena nunca se me ha quebrado obviamente la cuido adecuadamente al ser una línea una caña número 3 de 8 pies es ideal para pescar con mosca seca y hasta dos ninfas en pequeños ríos esteros y arroyos aunque claro dependiendo del tamaño de la astucha y el tamaño de la mosca que voy a utilizar a veces queda un poco grande fue la primera caña con que yo partí pescando entre comillas con equipo ultraliviano fue la que me inició en este tipo de pesca y para la zona central una caña número 3 es ideal para pescar en todos los alrededores de Santiago y esta caña yo la recomiendo a ojos cerrados vuelvo a repetir que ningún review de los que yo hago acá salvo que lo indique ha sido pagado por la marca o por una tienda o por nadie en el fondo equipo que yo tengo que he usado como les comentaba es mi primera caña que pude comprarme ya de mayor calidad y cuando me refiero a mayor calidad es lo que les decía antes un taper más elaborado un grafito que en este caso como comentaba eran de dos o tres capas y materiales de mayor calidad como decía un vendedor de una tienda claro un auto cualquier auto te sirve y te lleva del punto A al B pero después de un tiempo uno va buscando la comodidad y no solo eso sino que darse sus gustos por ejemplo claro todos los autos te llevan del punto A a B pero cuál es la diferencia entre un Fiat y un Ferrari bueno el Ferrari tiene componentes dentro del auto obviamente más caro, butacas de cuero etcétera que haciendo la analogía con la caña pasa a ser lo mismo aunque ustedes no lo crean el tipo de pasadores que se utilizan hacen la diferencia cuando uno lanza la línea los materiales utilizados hacen la diferencia en la durabilidad esta caña me la tengo a ver comprado en 2004-2003 y debe tener 10 años y todavía está en óptimas condiciones ¿por qué? porque los materiales son de buena calidad obviamente la he cuidado bien no sé qué más les puedo comentar de la caña, son tres tramos la línea Streamdance Metolius para las cañas más largas son de cuatro tramos lo que la hace más cómoda para transportar o sea las cañas de 8,6 pies hacia arriba son todas de cuatro tramos la de 7 pies y 8 pies que en número 3 en la numeración número 3 son los únicos tamaños que existen son sólo de tres tramos lo mismo sucede con la Whisper Creek que es la caña que podrían encontrar ahora para comprar esta es una número 2 pero existe una número 3 en 8,8 seguramente más adelante voy a hacer un review de la 8,8 de número 3 pero si quieren encontrar algo nuevo en una tienda para que les corra la garantía etc la alternativa en acción aunque con componentes más caros o mejores es la Whisper Creek dado que el asiento tiene un inserto de madera y además los pasadores tienen memoria o sea se pueden aplastar y vuelven a la normalidad a diferencia de la Metolius son rígidos esta es una caña de introducción desde el punto de vista del precio de las cañas que vendía Gilumis en la época en que sacó la Metolius la Metolius es muy querida en los foros y la gente que la conoce habla muy bien de ella a lo mejor pueden encontrar la Trilogy y ya como les decía si quieren comprar algo ahora que pueden encontrar en una tienda y así mantener su garantía es la Whisper Creek espero que el review les haya gustado les haya resuelto algunas dudas que hayan tenido sobre la caña si les gustó el vídeo denle like, si no les gustó déjenme sus comentarios, compartanlos será hasta una próxima oportunidad